...y en te son la tuya, manatea, pa' ese niño, tira yo el barrio ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida? ¿Quiro será? Sofra tu topo, señete, me ha dado más de mi cerebrado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gli amici sono quasi tutti via E gli altri partiranno dopo me Peccato perché stavo bene in mia compagnia Ma tutto passa, tutto se ne va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida? ¿Quiro lo sabe? Sofra tu topo, señete, me ha dado más de mi cerebrado E sarà, sarà quel che sarà Amore mio, ti bacio sulla buca Che fu la fonte del mio primo amore Ti do l'appuntamento, come cuando lo so Ma so soltanto cari, tornerò Ma so soltanto cari, tornerò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida? ¿Quiro lo sabe? Sofra tu topo, forse niente Ma la domani si vedrà Ma la domani si vedrà E sarà, sarà quel che sarà ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida? ¿Quiro lo sabe? ¿Cómo porto la chitarra? E se la notte piangerò Una regna di paese suonerò E sarà, sarà quel che sarà E sarà, 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 sarà Rence de la gura V 6 raza V 6 raza V 6 raza ¡Suscríbete al canal! 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 en miliardas versiones. Pero... así se escucha... ¿sabes? ¿sabes? La canción. ¿Cómo se dice? La canción. La canción. Hoy no escuché esta versión. No digo, que será bueno. Pero esta versión nunca nunca. ¿estiste listo? ¿Estas listo? ¿Estás listo? ¿Estas listo? Macie la ocasión. Masí tres segundos. Albo zostanielis lists, albo... ahora puedes irte. ¿Una vez? ¿Estás listo? Ok. ¿Tú te pierdas de atrapuación? Porque sí, eso te va a duración. ¿Estás listo? ¿Gotovi? ¿Gotovi? Penso que un sueño così No ritorno mai più Me lo pincel Le mani e la faccia di me Cuoio d'improvviso rito Dal vento rapito E incominciando a volare Nell'ocello infinito Volare Oh 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 Cantare Oh 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 Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù E continuo a volare Felice di vado del sole Da ancora più su Mentre il mondo Piano sbarba Lontano laggiù Una musica dolce Suonava soltanto per me Volare Oh 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 Cantare Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù E continuo a volare Felice di vado del sole Ancora più su Mentre il mondo Piano piano Sbarava Negli occhi Una música dulce suonaba solo por mí. Cantare! 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 Cantare!